De estos rayos solares, los que causaron estragos en mi piel. Mira, se me hizo un nudo en la garganta y se me llenaron los ojos de lágrimas. En realidad ya no debo de tomar nunca más el sol. Yo me excedí. Incluso llegué a comprar una cama solar. El querido actor Eduardo Capetillo se encuentra de vuelta de nueva cuenta a la televisión. Luego de nueve años de su última aparición en pantalla, ahora este nuevo proyecto lo tiene realmente muy entusiasmado. Pues justamente se dio a conocer la noticia de que este actor estuvo participando en esta telenovela con formato de serie llamada Donde Hubo Fuego, misma que estuvo siendo producida por la plataforma de Netflix. Y ahora sin duda alguna el Ed Stimbiriche espera que a través de este nuevo proyecto él pueda recuperar aquella fama y bonanza que en su momento tuvo cuando participó en melodramas como Marimar, Baila conmigo y Alcanza una Estrella. Sin embargo en la vida de Eduardo Capetillo no todo es color de rosa ni alegría, pues una delicada situación de salud incluso podría afectar lo que sería su regreso al mundo del espectáculo. Pues desafortunadamente este querido actor estuvo revelando recientemente que había padecido de una enfermedad que definitivamente afecta a sus actividades del día a día. Pues el también cantante estuvo revelando que presentó una patología en la piel y dicha confesión estuvo causando un absoluto revuelo en las redes sociales. Desarrollé un mecanismo de sobrevivencia porque claro... Pues la preocupación de todos sus seguidores se hizo de inmediato evidente. Razón por la cual el también esposo de Vivi Gaitán estuvo entonces aclarando un poco más el panorama sobre su situación de salud. Eduardo entonces contó que él debe proteger su piel con bloqueadores solares y además también debe cuidar su alimentación y no exponerse a los rayos del sol. En sus propias palabras incluso el actor mencionó las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares. A mí quiero decirles queridos amigos que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas. Me dio una enfermedad en la piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga que es una persona que quiero muchísimo mi querida Olga Labastida me dijo nunca más te vuelve a dar un rayo de sol. Fue entonces como este querido actor estuvo haciendo su confesión a través del canal de YouTube de sus hijas y evidentemente esto causó mucho sobresalto entre sus seguidores pues muchos comenzaron a preocuparse considerablemente por el estado de salud de este actor. Sin embargo ha estado aclarando que él ha llevado su vida con normalidad y solamente debe tener algunos cuidados para evitar pasar por una mala experiencia con el sobresalto que pasó en aquel momento en el que fue diagnosticado. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.